Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega, a este nuevo video del curso VIP de Seguridad en WordPress en Network Business School. En este curso ya hemos hablado acerca de los conceptos básicos de seguridad en WordPress, también hablamos sobre cómo aplicar el sentido común para mejorar la seguridad y en la clase anterior presentamos un archivo muy importante como lo es el htaccess. En este archivo agregamos unos pequeños bloques de código que nos ayudaron a mejorar considerablemente la seguridad de nuestro sitio web. En la clase de hoy vamos a trabajar con código también, pero en esta ocasión lo vamos a hacer sobre el archivo wp-config.php. Este archivo contiene información crítica, información esencial y delicada para nuestro sitio web. Es por eso que en la clase anterior nosotros mejoramos su seguridad a través de htaccess. En esta clase vamos a ver qué información contiene este archivo wp-config y qué cosas podemos agregarle para mejorar la seguridad. Primero que nada debemos dirigirnos al cpanel y en el mismo directorio de htaccess buscar el archivo wp-config. Ahora, ingresamos a él y aquí podemos ver su información. Como acabamos de decir, tiene información crítica. Aquí tenemos el nombre de la base de datos, tenemos el usuario y la contraseña de la base de datos, el host, esto que está aquí forma parte de la codificación, pero eso no lo vamos a tratar nosotros. Atención acá, estos son unos códigos de seguridad conocidos como solkis. Estos solkis sí los vamos a trabajar, ya vamos a hablar sobre ellos. También podemos ver acá esto que es el prefijo de la base de datos, también trabajaremos sobre él. Y por último tenemos cuatro líneas de código que no viene por defecto con este archivo, pero que nosotros le vamos a agregar para que cumplan una función específica y mejore la seguridad. ¿Qué debemos hacer primero? Asegurarnos de que esta información está resguardada y segura dentro de este archivo. Ya eso lo hicimos en la clase anterior a través del htaccess. Luego debemos asegurarnos de que las solkis no tengan el valor predeterminado que les da WordPress. Si esta es una autoinstalación o una instalación automática de WordPress, es muy probable que las solkis tengan ese valor predeterminado. El valor predeterminado lo podemos ver acá en wp-config-sample. Vamos a ingresar este archivo. Este es el mismo wp-config, pero con valores predeterminados. Y aquí está. Fíjense que aquí dice, coloca una frase única o aleatoria aquí. Nosotros podemos colocar cualquier dato, cualquier frase para establecer un solkis. Por ejemplo, yo puedo escribir, esta es mi frase aleatoria. Y ya con eso acabo de establecer mi primer solkis. Sin embargo, lo recomendable es que coloquemos códigos fuertes. Códigos con carácteres especiales. Códigos que tengan una extensión un poco mayor. Nosotros aquí podemos escribir lo que queramos. Excepto, 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 atención a esto, el apóstrofe. Este pequeño signo, este pequeño carácter especial de apóstrofe, ese que está allí, no podemos agregarlo a las solkis. Dense en cuenta de que al momento de escribir el apóstrofe, todas las demás solkis cambiaron de color. Pareciera que estuvieran deshabilitadas. Por favor, estén muy atentos para no colocar apóstrofes en las solkis. Pero vamos a definir un momento qué es esto, qué son las solkis. Estas clases son códigos o frases que se usan para modificar y hacer más seguras nuestras contraseñas. Estas clases intervienen en el proceso de encriptado de todas las contraseñas de nuestro sitio web. Y bueno, como acabamos de ver, nosotros podemos modificarlas directamente sobre el archivo wp-config o incluso, y eso lo veremos más adelante, también podemos modificarlas utilizando algún plugin. Por otra parte, tenemos también el prefijo, esto que tenemos acá. El prefijo nos indica cuál es el prefijo de nuestra base de datos de WordPress. A él lo podemos modificar muy fácilmente entrando en MiSQL. También utilizando phpMyAdmin, que es un gestor de contenido web, para modificar bases de datos. Sin embargo, si ustedes no quieren o no se atreven a ingresar a alguno de estos dos sitios, también más adelante les voy a explicar cómo podemos modificar el prefijo utilizando algún plugin. ¿Cuál es el problema con el prefijo? Si lo tenemos así, wp-bajo está mal. ¿Por qué está mal? Porque este es el valor predeterminado que le da WordPress. Sin embargo, a diferencia de los solkys, no podemos modificarlo acá mismo en wp-config.php. ¿Por qué? Vamos a hacer la prueba. Si yo le agrego, por ejemplo, 77, me voy, guardo primero, y me voy al sitio web y actualizo. Voy a ver que me está pidiendo los datos, o el primer dato, el idioma, para instalar nuevamente WordPress. Pero no se preocupen, ya que si yo lo vuelvo a modificar, lo dejo como estaba antes, y guardo, hubiéramos ya recuperado nuevamente nuestro sitio web. Vamos a esperar que cargue. Ya está, eso es todo. Este archivo no podemos modificarlo directamente acá. Esto lo tenemos que modificar dentro de la misma base de datos. Así que tengan eso en cuenta. Los solkys, que son estos que vemos acá, y los prefijos, son cosas que ya trae el archivo wp-config. Ahora vamos a ver cuáles son esas cosas que no trae, que no viene con este archivo, que son estas cuatro líneas de código que tenemos abajo. Vamos a comenzar por esta. Vamos a comenzar deshabilitando el editor de archivos en el panel de control. ¿A qué me refiero con esto? Vamos un momento al sitio web. Vamos al escritorio. Y allí en el escritorio, tanto en apariencia como en plugins, vean que al final tengo un enlace que me dice editor. Vamos a apariencia. Si le doy aquí en editor, me va a permitir modificar el código de cualquiera de los temas que tengo instalado. En este caso, el que está activo es 2017. Vamos a ver, fíjense acá, toda la codificación que trae este tema. Si yo empiezo a modificar cosas acá sin tener un conocimiento sólido de lo que estoy haciendo, puedo dañar la visualización de mi sitio web. Cosa que, bueno, trae problemas, pero se puede modificar y se puede revertir el proceso y los daños. Igualmente, si voy a plugins y al editor de plugins, voy a ver el mismo editor, pero me va a permitir modificar el código de cualquiera de los plugins instalados. Por ejemplo, vamos a ver aquí, Hello Dolly. Aquí está. Esta es toda la codificación. Y yo puedo modificar lo que yo quiera. Pero esto es un poco más delicado, ya que dependiendo del plugin, dependiendo de lo que modifique, puedo incluso perder el acceso a mi propio panel de control. De todas formas, esto también lo podemos solventar utilizando el FTP, utilizando algunas líneas de código, etc. El problema está no en que nosotros podamos modificar y dañar algunas cosas en nuestro sitio web. El problema de esto radica en que puede venir otra persona, un tercero, ingresar al editor de plugins o de temas y cambiar lo que ellos quieran. Incluso pueden agregar líneas de código que tengan funciones maliciosas en nuestro sitio web. Cosas que no queremos en absoluto. ¿Cómo arreglamos esto? Nos vamos aquí al archivo wp-config. Ya esto lo podemos cerrar. Vamos aquí en wp-config. Escribimos la línea de código. Por defecto, ella viene como false. Nosotros le colocamos true. Guardamos. Vamos nuevamente al sitio web y vean que aquí dice editor y acá también dice editor. Si yo actualizo, fíjense que ya me dice que no tengo permisos para acceder a esta página. Vamos hacia atrás un momento. Vamos a dar clic en apariencia. Y ya está. Ya abajo no dice editor. Y aquí tampoco está el editor. Ya de esa forma hemos resuelto el problema. Incluso es bastante recomendable que si alguno de ustedes está trabajando haciendo diseños de sitio web para algunos clientes, o si tienen intenciones de hacerlo en un futuro, hagan eso, añadan esta línea de código a cada uno de los wordpress de sus clientes. ¿Por qué? Porque de esta manera estarían, además de aumentando la seguridad de su sitio web, estarían evitándole dolores de cabeza a sus clientes. Y obviamente de esa forma también evitándose dolores de cabeza a ustedes. Ya que la mayoría de los clientes no tienen un conocimiento sólido, un conocimiento avanzado para hacer ediciones, para hacer modificaciones en el editor de plugins o en el editor de temas. Tengan eso como una pequeña recomendación. También tenemos esta segunda línea de código que está acá. Con esta línea lo que estamos haciendo es decirle a wordpress que si hay algún error de php, alguna advertencia, algún aviso, no se muestre. Generalmente cuando existe algún error de este tipo, se muestra algún aviso, alguna advertencia aquí arriba de que ha sucedido algún error grave en el servidor, hay algún error de php, etc. Si entra un hacker y ve esos avisos, ve esa información, básicamente le estamos dando información que él puede utilizar contra nosotros y contra nuestro sitio web. Y esa no es la idea. Esto se soluciona con esta pequeña línea de código. Ya que no se están mostrando esos avisos. Pero, ojo, atención acá. Esta línea de código solo oculta los errores, no los arregla. Nosotros como webmasters, como administradores o desarrolladores de nuestro sitio web, estamos en la obligación de encontrar la solución a cualquier error que pueda surgir. Claro, ya la solución de los errores depende intrínsecamente del mismo error. Así que, aquí solamente estamos ocultando esa información. Por favor, siempre que aparezca un error, siempre que sepan que algo anda mal, averigüen, investiguen, pregunten y ejecuten la solución. Por último, vamos a ver qué es lo que hacen estas dos líneas de código, que las vamos a ver juntas. Borramos acá, la habilitamos y borramos esta también. Con estas dos líneas de código estamos forzando el SSL tanto para el login como para el admin. Vamos a guardar cambios acá y nos vamos al sitio web. Ahora, lo que estamos diciendo básicamente es que cada vez que vayamos al login, por ejemplo, debe ingresar a través del HTTPS. Lo estamos obligando, lo estamos forzando. Básicamente, cuando intentemos ingresar o loggearnos al sitio web, vamos a hacerlo a través de una conexión segura. ¿Cuál es la gran importancia que tiene esto? Porque realmente sí, tiene una gran importancia. Cuando nosotros enviamos archivos, enviamos información, como por ejemplo una contraseña, en este caso estamos viendo unos pocos puntos, pero esta información es tu contraseña. Y cuando le damos aquí a acceder, estos datos viajan al servidor como texto plano. Si lo hacemos a través de una conexión sin HTTPS, una conexión no segura. Sin embargo, cuando lo hacemos a través de una conexión segura, como esta que estamos forzando, esa información ya no viaja en texto plano, sino que viaja encriptada, viaja codificada. Si estamos en una red de confianza, bien sea de nuestro hogar o de nuestra oficina en el trabajo, no debería haber mucho problema si utilizamos un HTTP. Sin embargo, si nos hemos conectado en un Wi-Fi público, en una red pública, por ejemplo un Wi-Fi de un hotel, de un restaurante, de una cafetería, lo que sea, allí sí estamos corriendo un gran riesgo si lo hacemos sin el HTTPS. ¿Por qué? Porque, aunque no lo crean, hay personas que se dedican a interceptar los datos que se envían a través de una red y se hace de manera no encriptada. Si llegan a interceptar estos datos, si hay alguien con malas intenciones tratando de capturar nuestras contraseñas, vamos a darle toda la información para que, básicamente, hackee nuestro sitio web. Y no queremos eso. Así que, siempre, siempre, tratemos de ingresar a nuestro sitio web con una conexión segura. Aquí, en estas dos líneas de código, estamos forzando esa conexión SSL, tanto para el login como para el admin. Pero, atención acá, esto solo va a funcionar si tenemos contratado un servicio seguro, un SSL, a nuestra empresa de hosting. Si no lo tienen, no introduzcan esas dos líneas de código, no coloquen estas dos instrucciones. ¿Por qué? Porque realmente no va a funcionar, no va a tener efecto. La recomendación es que adquieran ese servicio, adquieran esa conexión SSL, ese servidor seguro, porque, además de que añade mayor seguridad, también los ayuda en el posicionamiento SEO, en el posicionamiento orgánico, porque Google lo toma en cuenta y le da mucha importancia. Realmente, lo que más aporta el servidor seguro es en seguridad. Por eso su nombre, servidor seguro. Así que, realmente, creo que a este punto deberíamos agregarle algo más al sentido común. Y es que, si van a ingresar a un sitio web, o a su propio sitio web, y van a colocar contraseñas, y van a enviar información, etc. Y lo van a hacer a través de una red pública, no lo hagan si no tienen esta conexión segura. Eso es sumamente importante. De esta manera, no estamos comprometiendo nuestros datos. Eso es algo que deben tener en cuenta y deben recordarlo siempre. Bueno, ya podemos dar por concluida esta clase. Ya conocemos varias cosas que podemos hacer con el archivo WP-CONFY. Seguiremos hablando en próximas clases sobre base de datos y sobre plugins de seguridad. Ya nos estamos acercando a las clases de plugins. Bueno, muchas gracias por haber estado en esta clase. Y nos vemos en la siguiente.